Como avanzó Made precisamente, hoy tuvo oportunidad de conversar con el expresidente y aspirante además a la presidencia de la república por el PRD, Ernesto Pérez Valladares. Esta entrevista promete ser muy entretenida, vamos a ver. Mi gente de mucha noche, mire con quien tengo el agarado de estar. ¿Cómo está mi presidente Toro Pérez Valladares? Me miras y piensas grande. ¿Qué? Muy bien, un poquito resfriado pero aparte, eso bien. Avanzando. ¿Cómo va esa campaña política? Porque es que ya lo estamos viendo en las vallas. Un poquito de Photoshop. El Toro. Esos son cuentos de Boris, porque tú sabes que no necesito fotos. Oye, por favor. Y no es vanidad, es realidad. Pero yo lo estoy viendo en vivo y en esas vallas me salen las caritas tiraditas, tiraditas. O usted me usó fotos de las campañas pasadas. Esas fotos son de ahora, lo que pasa es que uno no sabe qué es lo que le van a hacer con las técnicas nuevas y la Photoshop. No sé qué, pero yo no tengo problema con eso. Usted no tiene problema con las canas, la edad ni nada de eso. Al contrario, eso es experiencia, ¿qué es lo que hace falta en este país? Ah, eso lo dirás tú. Empezamos esta campaña política y ya empiezan los precandidatos a decir cuáles son las cosas que mejorarían. Usted tiene una ventaja sobre los demás porque ya usted pasó por eso. Ya usted lo... pero también es ventaja y desventaja porque así mismo lo pueden juzgar en base a lo que hizo y no hizo en su periodo. Todos tienen buenas intenciones y de buenas intenciones está pavimentado el camino al desfiel. El problema es que tú, no es solamente decir lo que quieres, es cómo lo vas a hacer. Usted me tira rayos y todo. Eso es para la ambientación. Yo quiero mejorar el sector agropecuario, por ejemplo. Ajá, ¿y cómo lo vas a hacer? Ah, bueno, esto... Exacto. Yo creo que nosotros lo que tenemos, aparte de la experiencia y mucho conocimiento político, es saber qué es lo que queremos como objetivo del país y cómo hacerlo. Evidentemente yo creo que mis propuestas son muy claras. No hay duda de que sé hacerlo. Yo creo que he demostrado casualmente eso. Y bueno, hace 20 años lo que yo hice es diferente a lo que hay que hacer ahora. Vámonos a cosas puntuales que están pasando en el país. El sector agropecuario está golpeado, me han hecho huelga de todas las maneras. A mí nada más me gustan las huelgas de ellos solamente por el lado de que hay comida. Yo tengo hambre, yo tengo hambre... Es lo único que me gusta, señor Toro, pero de ahí no me gusta el sufrimiento de mis productores. A nadie le gusta. Ahora, solución, así como resumen, solución. Hay que parar las importaciones que entran justamente cuando las cosechas nuestras están entrando. Es verdad. ¿Sí? Acaban de meter un millón de quintales de arroz cuando está saliendo la cosecha de Chiriquí. ¿Qué? 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 Este gobierno no trabaja para el pueblo. ¡Dios! Están metiendo cebolla de contrabando prácticamente con cualquiera cantidad de problemas fitosanitarios. Cuando nosotros cebolleros están empezando a producir. ¿Cerraría UPSA? Por supuesto que sí, si eso no tiene razón de ser. ¡Fuera! La educación. Se me acaba de ir la ministra de Educación a un par de meses a que se termine este gobierno. Yo no entiendo por qué se fue, sobre todo haciendo falta prácticamente unos cuantos meses para que se acabe el gobierno. No entiendo. Pero bueno, ella tendrá sus razones. Lo que sí te digo es que nosotros tenemos que invertir grandemente en educación de calidad. Es verdad. Lo cual significa que nosotros tenemos que mejorar muchísimo las instalaciones físicas, pero sobre todo las instalaciones que están aquí arriba. ¡Anótame eso ahí! Y eso lo ve posible dentro de su gobierno. Sin duda, eso lo empiezo a hacer al día siguiente. ¡Oh! Caja de seguro. ¡Bárbaro! Me tienen marieda que si hay plata o no hay plata. Igual la gente sigue teniendo mala calidad de salud. Hay unas roscas también. ¿También el de pan? ¿No? No. Esa de pan no. ¿En serio? Que hay que romper. Pero mira, la Caja del Seguro Social son dos instituciones en una que hay que separar. Una que presta servicios de salud, lo cual esto usted está mencionando. Y dentro de esa hay un programa que se llama Invalidez, Vejez y Muerte, que es el que tiene un serio problema financiero. La otra es una institución como cualquier aseguradora. Yo creo que hay que separar las dos cosas y dedicarnos a mejorar ambas. Porque eso es lo que hacemos, dejamos las cosas pendientes para que se las vea el próximo gobierno. No tenemos ni siquiera la visión para establecer mecanismos y políticas a largo plazo. Tenemos la cultura del inmediatismo. Y eso así no funciona. Bien. Obviamente como un avance, sin dar mayores detalles, porque está en una campaña. Pero esto es lo importante, que las personas le digan a usted cómo van a hacer las cosas. Obviamente es un aspirante, porque en las primarias debe definirse quién sería la figura que represente a este partido, a la presidencia de la república y vienen las propuestas en realidad. Pero de esto se trata, o sea, cuestionar cómo vas a hacer esto. Este tema, qué piensas de esto. E ir tomando notas, señores, y comparar las propuestas de cada uno. ¿Quién fue la más de más, la más, más, más? Siguiente tema, la constituyente. ¿En serio? A mí todos los políticos me vienen con el cuento de que sí, que yo estoy apoyando a la constituyente. Pero ahora, la gente lo que está pidiendo es que se le quite un poco del poder que tiene el presidente, el ejecutivo. Pero es que yo no creo ese cuento que un presidente se quite poder. Lo que pasa es que ya yo pasé por ahí, y yo sé lo que eso significa. Y lo que a mí me interesa ahora es dejar un legado diferente para mis hijas, mis nietos, y los nietos tuyos y las hijas tuyas. Nosotros tenemos que cambiar la forma como se eligen los diputados. Tú no puedes seguir eligiendo diputados por un circuito cuando las leyes que ellos ejecutan son nacionales. Tú tienes que darle independencia a la Corte Suprema de Justicia, y esa independencia significa que el presidente no puede designar a los magistrados. Que sea por méritos, y que sea por méritos adquiridos durante la carrera judicial. Evitamos también que pase lo de la asamblea, que entonces se ridiculice gente. ¡Ave María! No, y dime una cosa. ¿En qué país del mundo la asamblea juega a los magistrados y los magistrados juegan a la asamblea? Eh, eh... ¿Aquí? Sí, bueno, esto es como dice el otro Macondo, ¿no? ¡Dios! Así que o nosotros rectificamos y hacemos lo necesario para que las comunidades y los más humildes tengan una solución y tengan un camino de ascenso económico y social, o dentro de un periodo de tiempo relativamente corto, aquí va a haber un estallido social. ¿En serio? Ahora, usted se compromete, mire que lo estoy grabando, al principio de su periodo, si usted gana, ¿promover la constituyente? Durante el periodo de toma de posesión, vamos a hacerlo. Siempre me tira la misma cinta. Que por cierto, me vino bien, bien, esportcito. ¡Oh, vaya toro! ¡Bro! Eso sí, la elegancia no se quita porque usted tiene su camisa marcada y todo, y que Ernesto Pérez va a llorar. Esa es la marca. Ahora, hablando de ese cheverón, a mí me gusta cuando los políticos se ponen en tira y jala en Twitter. Eso es algo que a mí, ¡cómo me gusta! Y cuando se empiezan a sacar papeles y esas cosas y decirse, yo hablo con el presidente, que él es el dueño del circo, no tú. A la cabeza. A mí no es que me gusten mucho, pero la disfruto también. ¿Verdad? Ahora, esa respuesta que le dio Jorge González, dice que no, que venga, que yo en este gobierno sea chomás en cuatro años de todo lo que usted hizo. ¿Qué hay respuesta ahí para él? Que le pregunta a la gente, ¿por qué todos los días hay una protesta porque no hay agua? ¡Es verdad! ¿Por qué todos los días una comunidad cierra la calle porque no hay carretera? ¡Ah, perdón! Es que dice el ministro que no hay hueco. No, ministro, no es que no haya hueco. No hay carretera y, en consecuencia, si no hay carretera no hay hueco. ¡Ya estoy bien! Los centros de salud están desbaratados que los centros educativos, o sea, eso es lo que ha hecho este gobierno, es desatender totalmente las necesidades de las comunidades. Varela, ¿hasta cuándo? Él también dijo algo con mucha intriga, que usted respondiera porque hace veintitantos años, usted, ¿qué hizo allá en China que no trajo los resultados que debía traer? ¿En China? Yo no fui a China nunca. ¿El man dijo que usted había estado en China? Bueno, eso es parte de la ignorancia de él. Bueno, eso es parte de la ignorancia de él. ¡La cabeza! Fui a China como presidente electo, electo no en funciones. Arreglamos que fuéramos a abrir relaciones comerciales, que fue la que nosotros abrimos. Ellos dijeron en su momento que fuimos a tocarle la puerta y decirle, bueno, estamos listos para empezar con el siguiente paso. Nos dijeron, mire, nosotros ahora mismo estamos rearreglando nuestra situación con los Estados Unidos. Y ustedes tienen un tratado que tienen que cumplir en los Estados Unidos. No hagamos agua, no hagamos olas en este curso. Lo que pasa es que como un ignorante como ese señor no tiene idea de lo que está hablando. El que dice lo que no debe... Escucha lo que no quiere. Ah, bueno, ok. Ahora, yo tengo que preguntarle también, porque el tema de la electricidad es un tema que está también muy sonado. Sí, cómo no. Y a pesar de que usted, ya se venían conversaciones desde el gobierno de Endara. A usted es el que se me le achacan todos los temas con... Pero no es conversaciones, o sea, lo que hubo fue un compromiso que yo con muchísimo gusto te paso el video para que tú veas que Billy Ford acepta que ellos iban a privatizar al 100%. Yo lo que hice fue recuperar la mitad para el Estado panameño. Ahora, la electricidad está cara, ¿por qué? Porque se disfiguró en muchos lados el esquema original nuestro. Y además, la gente dice, ¿qué es la electricidad más cara? No es cierto. ¿Qué? 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 ¿Cuál? Desmembrarlo. ¿Desmembrarlo? ¿Desmembrarlo? Sí, exacto. Tú te vas al interior, y que te gusta andar por allá. Ajá. Tú ves que los acueductos rurales funcionan, que la gente tiene agua. ¿Te preguntas por qué? Porque es la propia comunidad la que lo arregla, la que le invierte, la que cobra, la que hace todo. ¡Oh! Si tú tienes cuatro o cinco entidades regionales, conjuntas directivas provinciales y regionales para que vean todo el tema del agua, tú verás que empiezan a cambiar. ¡Ja! No a la privatización de la edad. No, no, eso no es necesario, verdaderamente no es necesario. El día que yo fui a su postulación... Yo voy a ser sincera, señor Toro. O sea, el tema de los dinosaurios no es relajo. No, yo sé que no es relajo, pero... Señor Toro, mire, el más jovencito tenía como cincuenta y cinco. Abuelito, dime tú. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. Estamos claros que su target es la gente adulta. No. ¿Con experiencia? No, yo estoy haciendo esto casualmente por la juventud. Ok. Ya lo que estamos viviendo en nuestra época dorada, ya acabamos esto. O sea, yo no... Yo estoy haciendo esto porque siento que tengo que dejarle un país con mejores posibilidades a tus hijos, a los míos y a mis nietas y nietos. ¡Oh, de verdad! Ya que tenemos que ir captando ese tipo de público, este tipo de juventud, porque es necesaria para estas elecciones. Ajá. Una última pregunta. Yo quiero que usted me diga, ¿cuál es el artista más nuevecito que usted sepa? ¡Atención! ¿Usted me va a cobrar si yo no tengo... Yo no tengo... Ni siquiera veo cine, ni mucho menos televisión. Ok. ¿Usted no se pondría a bailar reggaetón por ahí? Sí, ¿cómo no? ¿Ah, sí? Sí, porque me gusta. ¿Cómo baila reggaetón usted? No, no. Búscame la música. Ahí está. Boris me soluciona rápido. Mira. Venga. Esto es trap. ¿Usted ha escuchado trap alguna vez en su vida? Mira, esas son las de ahora. Es que Bad Bunny. ¿Cómo bailarías eso? ¡Ay, a la vida! ¡Hala! ¡Cabrón ya no te queda en bala! ¡Tú siempre es bicheo, enroel otra vez! ¡Siempre es bicheo, enroel otra vez! El toro me bailó reggaetón. Ya, ya, ya. Yo quedo conforme de aquí y ya yo me puedo morir en paz. Muchas gracias, pues. Muchas gracias. Y suerte, suerte en esta campaña. Muchas gracias. ¿Ah? ¡Mira tú! ¡Pap, puap, 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 puap. Habrá quienes, pues, le habrá gustado esa jovialidad y seguramente... Pero yo digo que tienes que verlo... No sé, la gente también, por el público, ese joven que ahorita se está inscribiendo en el partido y lo ves como... lo haces como llamativo y atractivo para ellos. Es una parte de ser jovial y de compartir. ¡Cachetes! Si llega a salir como presidente, su señor presidente, ¿usted se acuerda con usted, mi abuelo? Yo soy el presidente. ¡Pap, pam, 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 pam! La cosa es campaña. Y otra cosa es campaña. Y otra cosa es campaña.